Hoy por hoy nosotros tenemos en condiciones de controlado el incendio más grande que tuvimos en la provincia, que es el incendio de Guardia Mitre. Hay una guardia de cenizas por 48, 72 horas, pero se ha podido controlar, se ha podido apagar y técnicamente hay que dejar la guardia de ceniza para poder sofocarlo. Después tuvimos, hoy el único que tenemos activo es un incendio que lleva 20.000 hectáreas en Río Colorado, que se está trabajando, se está trabajando bien y de acuerdo a las expectativas de los chicos que están trabajando, que son los bomberos, 3 dotaciones de bomberos del lugar, hablan de poder en el corto plazo, en el día de hoy, poder controlarlo. Eso está sujeto también a las cuestiones climatológicas y a los pronósticos del tiempo y fundamentalmente el viento. Así que hay buenas expectativas de poder controlarlo. Hoy por hoy el de Río Colorado, ¿se podría decir que es el más complejo? Es el único activo. Sí, tuvimos el de Viedma, acá en la ruta provincial número 1, se quemaron 20.000 hectáreas, también pasó en lo que es Palacio San Javier, también una cantidad similar a la de Viedma y el más grande fue el de Guardiamitre. Hoy por hoy esos están todos sofocados, el de Guardiamitre está controlado y el único activo que queda es el de Río Colorado. Bueno, varias instituciones intervinieron. ¿Cómo se coordinan las tareas? La verdad que fue algo bastante complejo porque esto surge de una tormenta eléctrica donde generó de manera simultánea 13 focos de incendio en la provincia. Esto trajo una coordinación bastante complicada entre lo que es la defensa civil, que es quien coordina con policía, con bomberos, con los propios municipios y fundamentalmente con la gente de Vialidad, tanto de Vialidad Provincial como las máquinas que puedan tener los propios municipios que puedan aportar. Se fue trabajando a medida que iban apareciendo y se iban agravando los focos de incendio, pero quien lo coordina es la gente de defensa civil y recibimos la colaboración, por supuesto, tanto de todos los intendentes como los comisionados de fomento y hasta de los propios vecinos, digamos, o propietarios de los campos. Por supuesto, para hechos de esa naturaleza siempre se tiene la colaboración de todos. Claro, sí, por ahí muchos vecinos no quieren colaborar, pero siempre con la precaución que se necesitan estos casos de emergencia. El conocimiento más que nada, ¿no? Sí, claro, digamos, cada uno puede cumplir determinado rol dentro de la tarea de la emergencia sin correr riesgos, ¿no? No nos olvidemos que no podemos poner riesgos de vida cuando estamos apagando un incendio porque no sería lógico. Así que defensa civil a veces atribuye tareas a los vecinos en lo que es la hidratación o cuestiones para asistencia tanto de bomberos como de la gente que está trabajando en el lugar. Pero fundamentalmente, por supuesto, son los bomberos y la gente de vialidad quienes se hacen cargo fundamentalmente de esto. Bueno, más allá de esta situación, teniendo en cuenta que el verano recién arranca, hay que estar alerta, ¿verdad?, con el tema de los pastizales. Sí, el trabajo de prevención es clave. Nosotros lo venimos diciendo, están las publicaciones hechas en medios gráficos, en medios digitales. Entonces, defensa civil viene advirtiendo que tuvimos un invierno bastante húmedo, lo que generó lo que ellos llaman combustible, para nosotros es pasto. Hay mucho combustible y vamos a tener un verano seco, un verano con mucho calor, con vientos pronunciados y sin agua. Eso implica que un incendio va a tomar consideraciones importantes de manera inmediata. Entonces, siempre se trató de advertir y pedir a la gente de trabajar en el desmalezamiento, trabajar en la creación de picadas, a veces para hacerlo como corte del propio fuego y otras veces para que tenga tránsito los propios bomberos, la gente que está trabajando, digamos, no tienen tránsito, entonces están haciéndolo campo traviesa. Estas son las cuestiones de que cada uno tiene que advertir y de prevenir desde lo que puedas, desde el lugar donde le toca, los titulares de los campos lo tienen que hacer desde ahí, la gente que trabaja en zona rural, como la gente que vive ahí camino al cóndor, son lugares que están muy predispuestos y muy vulnerables a que esto suceda. Esto fue un hecho de la naturaleza, por supuesto, digamos, son rayos, una tormenta eléctrica, pero no obstante eso, años anteriores existieron incendios muchas veces por la imprudencia humana, así que todo lo que se pueda evitar y lo que se pueda hacer para que esto no suceda, bienvenido sea y que la gente tiene que tener la concientización para no cometer este tipo de errores que pueden ser fatales para los vecinos. Bueno, y a partir uno de estos hechos, estos consejos que decís, bueno, ahí se pueden tomar, ¿no? Sí, sí, eso, Defensa Civil tiene creada una página propia y además la página del propio Ministerio, donde también lo tiene la gente del SPLIF, del Ministerio de Producción, donde tienen todas las recomendaciones que hay que tener, las advertencias, y también tener en cuenta lo que es el factor climatológico. Es decir, sabiendo estas circunstancias, deberíamos por ahí estar más atento a lo que es el pronóstico del tiempo, cuando vienen tormentas eléctricas, a desmalesar y todo esto que veníamos hablando recién. Después se trabaja sobre el incendio concretado, pero siempre y cuando que se pueda evitar, bienvenido sea. Bueno, desde el Ministerio van a seguir alerta y trabajándonos sobre todo para cortar del todo con estos focos que hoy se registran en Guardia Mitre y Río Colorado. Sí, ayer se sobrevoló en reconocimiento el incendio de Guardia Mitre, por eso es que decimos que está controlado. Técnicamente hay una diferencia con el que esté sofocado y controlado, pero está controlado y se está haciendo la Guardia de Cenizas. Y se está trabajando en el derribulado, el cual también se está sobrevolando para hacer el reconocimiento y ahí una vez que tengamos un diagnóstico de qué es lo que está pasando, se asume la estrategia que entienda la gente de bomberos y de defensa civil que se debe hacer para poder controlarlo.